Un saludo cordial, ex presidente de Bolivia, Rodríguez Beltze, y abogado constitucionalista, Abel Suazo, un de nañez. Y confirman golpe de estado. Hace unas horas el ex presidente de Bolivia, Rodríguez Beltze, realizó una entrevista en la que señaló que lo que sucedió el año 2019, fue una ruptura de 40 años de vida democrática de Bolivia. El ex presidente y ex agente en la Corte Internacional de Justicia, Eduardo Rodríguez aseguró que en noviembre de 2019 hubo una interrupción del periodo más largo de democracia y que los procesos abiertos no solamente, deben buscar, escarmiento, sino justicia restaurativa. El debate de que si hubo fraude o, hubo golpe puede ser muy engañoso o reduccionista, es como decir si es blanco o negro, pero fue mucho más grave y complejo porque lo que ocurrió el 2019 fue una interrupción del periodo más largo de democracia que tuvimos en el país. Casi 40 años de democracia fueron interrumpidos, aseguró en un medio de comunicación. Dijo que lo ocurrido en el 2019 fue un fracaso al respeto por el orden constitucional en diferentes frentes. Yo tengo la impresión de que fue mucho más grave y mucho más complejo que eso. Tengo la convicción de que lo que pasó en el 2019 fue muy serio porque interrumpió el periodo democrático más largo que vivimos en Bolivia, casi 40 años de democracia ininterrumpida, en la que si bien tuvimos varios sobresaltos o dificultades, fueron las elecciones o la intervención de los asambleístas del Congreso o la Asamblea Legislativa la que pudo sortear esas crisis con apego a la Constitución y la legalidad. Lo que ocurrió en 2019 desde la distancia, insisto, representaba un fracaso del respeto por el orden constitucional en diferentes frentes. Y me voy a explicar. Las elecciones del 2019, como ustedes recuerdan, por lo menos por lo que se miró desde desde fuera, se celebraron con normalidad, la gente acudió a las urnas, pero sobrevino una situación tal vez más bien institucional, logística, que despertó el malestar ciudadano. La interrupción de un conteo rápido de votos y las impugnaciones que se hacían a la Corte, al Tribunal Supremo Electoral, desbordaron la protesta de Ciudadana, que como se recuerda, la gente empezó a generar huelgas, paros y violencia. Yo recuerdo haber leído crónicas de que empezaron a quemarse recintos electorales, alterando la fidelidad con la que debía haberse manejado esa elección. Entonces, hubo una primera falencia constitucional que tenía que ver con respetar el orden electoral vigente. Luego, también se produjo, a mi juicio, una falencia constitucional del orden público, porque más allá de la libertad de expresión y de protestas, las contingencias de estas llevaron a la quema de bienes públicos, como decía, de las cortes electorales, servicios públicos dañados, buses quemados, los domicilios de algunas personas o personalidades también fueron quemadas y empezó una represión y un descontrol casi absoluto de las fuerzas de la policía y las fuerzas armadas que al final acabaron siendo los que definían el curso de acción del orden constitucional, incluso recomendando la renuncia del ejecutivo. Y sobre el mismo tema, hace unas horas un abogado constitucionalista confirmó que Añez pesoteó la constitución y que no existió sucesión constitucional. Escuchemos sus palabras. A nivel nacional estamos justamente con el abogado constitucionalista Abel Suazo. Bienvenido a la Red Patria Nueva, doctor. Queremos hablar un tema que está en debate, si la sucesión ha sido constitucional o no constitucional de Daniel Añez en su momento. Primeramente, un saludo al país. Y frente a este debate que se ha generado respecto a la sucesión constitucional en su momento por parte de grupos de oposición que tomaron el poder político, la respuesta es clara, contundente y constitucional. No hubo una sucesión constitucional conforme establecía las cláusulas constitucionales. En concreto, no se cumplió el artículo 161 de la Constitución Política del Estado, en sentido de que, ante la denuncia del presidente Evo Morales Álvaro García Linera, la Asamblea tenía que cumplir primeramente aceptar o rechazar la denuncia. En caso de que se denuncie, el procedimiento constitucional manda a que la Asamblea tiene que proceder a la sucesión constitucional cayendo en la figura del presidente del Senado. Y quien ocupe el cargo de presidente del Senado tiene que recibir el juramento para asumir este cargo en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para así asumir el cargo de presidente del Estado Plurinacional Boliviano. Procedimiento que en su momento la señora Áñez y los sectores de oposición no han cumplido. Por lo tanto, no se ha cumplido el procedimiento constitucional de sucesión de mandato por parte de las personas que en su momento provocaron actos de ruptura del orden constitucional. En este caso, de la señora Áñez y otros parlamentarios de oposición, que prácticamente hicieron a un lado la constitución política del Estado y provocaron instaurarse en un gobierno de facto. ¿Vale decir que el denominativo presidenta constitucional no era el adecuado? Por supuesto que no. Es más, hay pruebas que pueden denotar aquello, toda vez que ante no haber sido posesionada ante el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Electoral, que es la instancia y la guardiana de la democracia en el país, jamás le entregó la credencial como primera autoridad política del país. Es decir, no le entregó la credencial de presidente constitucional del Estado Plurinacional Bolivia. Por lo cual, ante esa situación, hace que demostrar una vez más que la señora Áñez jamás cumplió ni fungió como presidenta constitucional. Simplemente fue un gobierno de facto, transitorio, que prácticamente hoy en día la población tiene que juzgar para que nunca más se repita situaciones como se ha enfrentado el país. Esos momentos lo vivimos en épocas de dictadura, en los gobiernos de Banzer, García, Mesa, en la interrupción abrupta del orden público. ¿Usted considera que hay golpe de Estado, analista? En términos políticos, es un golpe de Estado. En términos jurídicos, lo que ha habido ha sido un alzamiento, ha habido sedición a las tropas, ha habido sedición y terrorismo contra las autoridades que ejercían en su momento el poder político, con el objetivo claro de deponer a Evo Morales, Álvaro García Linera, en su momento, en su calidad de presidente y vicepresidente del Estado. Eso está previsto en nuestro Código Penal, lo que se llama lo que es sedición, lo que se llama lo que es conspiración y lo que es la seducción de tropas que ha acontecido en ese momento. Por lo tanto, lo que responde a la justicia ordinaria, conocer y resolver esta situación, en la que muchos ciudadanos, lamentablemente, se prestaron a estos actos que hoy en día la justicia y el país es una deuda pendiente y que tiene que ser sancionado a los responsables.